Hola familia de internet, ¿qué tal estáis? Los Bargel Bros golpean de nuevo. Hoy vengo a enseñaros Bargel Bros 2, Operación Casino. Un juego de mesa de 1 a 4 jugadores con partidas de 60 minutos de duración y publicado en España por Two Tomatoes. Se trata de un cooperativo en el que tendréis que ganar a la banca. ¡Vamos a preparar la mesa! Los Bargel Bros golpean de nuevo. Siempre en busca del más difícil todavía, esta vez habéis decidido desvalijar una serie de casinos en Las Vegas. Pero no será moco de pavo. Os enfrentaréis a cajas fuertes más complejas, a un mayor equipo de seguridad y quizás lo peor de todo, trabajaréis durante el día. Para preparar la partida, abre la caja. Inserta las patas en las esquinas inclinándolas y dale la vuelta. A continuación, pon un tapete encima y otro debajo. Deja las losetas de despacho del dueño, caja fuerte, monorraíl y escalera mecánica a un lado. Baraja el resto de losetas y coge 13 al azar, a las que añades el despacho del dueño, un monorraíl y una escalera mecánica. Barajalas y colócalas boca abajo en el primer piso. Repite el proceso para el segundo piso. Pon ocho paredes en cada uno de los pisos, de forma que estén siempre entre dos losetas, pero sin encerrar completamente a una de ellas. Baraja las fichas boca abajo y quita una al azar. En una partida a dos jugadores, retirarías la ficha de vendedora. Separa las cartas de patrulla por piso. Según el nivel de sospecha, que en la primera partida de la campaña es 6, añade las cartas de distraído indicadas o quita cartas de patrulla si estás en niveles de sospecha más altos. Después, baraja cada una de las pilas por separado y ponlas boca abajo. Revela una carta de patrulla del primer piso y pon ocho fichas boca abajo según indiquen los puntos. Coloca también un gorila en la loseta indicada por la letra y número de la carta. Repite el paso para el segundo piso. Para cada piso, revela una carta de patrulla y pon un marcador de destino en la loseta indicada. Cada jugador elige un miembro de los Barger Bros y coge su peón, carta de personaje y cartas de equipo, de forma que sólo sea visible el nombre de cada uno. Baraja las pilas de evento de piscina y evento de salón y ponlas boca abajo. Pon los dados, cubos de presión, cubos de conteo y marcadores formando el suministro general. En el modo campaña, saca de su sobre la carta de gran final correspondiente al golpe que vayáis a jugar, pero no la voltees. Empezamos. Barger Bros 2 Operación Casino es un juego cooperativo en el que tú y tus amigos intentáis infiltraros en un casino a plena luz del día para reventar su caja fuerte y escapar. Todo ello sin ser pillados por los gorilas del casino. Antes de empezar, expliquemos que Operación Casino está diseñado para ser jugado como una serie de nueve golpes, pero en cada partida no se necesitan los mismos jugadores ni siquiera el mismo número de ellos. Durante cada golpe de la campaña usaréis una carta de gran final. Comenzad por el 1 e id subiendo. El juego se juega en una serie de rondas. Cada vez que un jugador realiza su turno, el gorila en el mismo piso del casino también realiza el suyo. Después es el turno del siguiente jugador en sentido horario. Vamos a verlo. Entrar en el casino. Antes de empezar, elegid dos losetas de esquina del primer piso y colocad marcadores de entrada en ellas. El primer jugador es el que estuvo más recientemente en un casino, que se mueve a una de esas losetas y la revela. Si tiene un efecto al entrar, resuélvelo. Ahora empieza tu turno. El turno del jugador. En tu turno puedes realizar hasta cuatro acciones. La de entrar en el casino no contaba. Puedes realizar la misma acción varias veces. Estas son moverte a una loseta adyacente ortogonalmente. Nunca a través de una pared. Si hay una ficha boca abajo, primero revelala y resuélvela. Después revela la loseta si todavía estás en ella y si tiene un efecto al entrar, resuélvelo. Echar un vistazo a una loseta adyacente ortogonalmente. Nunca a través de una pared. Revela la ficha de esa loseta y luego revela la loseta. Utilizar la acción si estás aquí de tu loseta actual, si es que la tiene. Preparar una carta de equipo. Una vez por turno puedes coger una carta bajo tu personaje y ponerla delante de ti. Ahora está preparada para su uso en cualquier momento, ya sea en tu turno, en el turno de otro jugador o en el turno del gorila. Cada equipo indica el número de usos que tiene antes de ser volteada. Por eso, cada vez que lo uses, añádale un cubo de conteo. Después de voltearla, su parte trasera tiene una nueva habilidad que solo se puede usar durante tu turno gastando una acción. Una vez usada esta habilidad, descarta la carta. Además, a medida que juguéis la campaña, desbloquearéis equipos alternativos para personajes específicos. Al prepararla, descarta la otra versión de dicho equipo si la hay. El turno del gorila. Cada vez que un jugador completa su turno, el gorila del mismo piso se mueve tres losetas hacia su destino, usando el camino más corto. Si hay varias opciones, seguirá el que permita moverse en sentido horario. Los gorilas no revelan losetas e ignoran las fichas y los textos de las losetas, excepto las de color marrón que tienen efectos cuando los gorilas entran en ellas. Si el gorila llega a su destino, revelad una carta de patrulla de ese piso y pones el marcador de destino en la loseta indicada. Si le quedaban movimientos disponibles, el gorila sigue moviéndose. Si el gorila entra en una loseta con uno o más peones de jugador, cada uno de ellos recibe dos cubos de presión. El gorila sigue su movimiento si le quedaban por hacer. Una vez que haya completado su movimiento, comienza el turno del siguiente jugador. Por cierto, si al revelar una carta de patrulla sale una de distraído, elige cualquier loseta de tu piso con un número par en la esquina inferior izquierda como destino del gorila. Si no hay con número par, revela otra. Si en algún momento que el gorila necesite un nuevo destino, la pila de su piso está vacía, quitad su marcador de destino y el gorila se va de caza. Usará su movimiento de tres espacios por turno hacia el jugador más cercano. En caso de que haya varios a la misma distancia, los jugadores elegirán a la presa. Si un gorila en caza entra en una loseta con uno o más jugadores, cada uno recibe dos cubos de presión y el gorila termina su movimiento ahí. Si un gorila de caza comienza su turno en una loseta con uno o más peones, cada jugador presente recibe dos cubos de presión y el gorila no se mueve este turno. El gorila no dejará de cazar hasta que se establezca un nuevo destino por motivos del juego que veréis durante la partida. Veamos otros conceptos. Conmociones. Cuando algún elemento del juego provoca una conmoción, pone el marcador de destino de ese piso en la loseta donde ocurrió y el gorila se mueve inmediatamente una casilla hacia esa loseta, pudiendo provocar que los jugadores reciban cubos de presión. Si la conmoción se produce en una loseta donde ya hay un gorila, ignórala. Cuando un gorila llega a una conmoción, estableced un nuevo destino. Si hay varias conmociones, al gorila solo le interesa la última. Una vez que llegue a ella, no recordará las anteriores. Reventar la caja fuerte. Una vez que la caja fuerte ha sido revelada, podréis empezar a mover dados de caja fuerte a ella, como veremos ahora después. Y mientras estés en el despacho del dueño, puedes gastar una acción para mover un dado de caja fuerte desde el despacho del dueño a la caja fuerte. Mientras estés en la caja fuerte, puedes gastar una acción para tirar todos los dados que hay en ella. Si cualquiera de los resultados coincide con un número que aparezca en cualquier loseta de la misma fila y o columna que la caja fuerte, cubre todos esos números con un marcador de reventar. Después de tirar, devuelve uno de los dados al despacho del dueño. Y si te quedan acciones y todavía hay al menos un dado en la caja fuerte, puedes gastar una acción para volver a tirar. Una vez reveladas todas las losetas de la misma fila y columna que la caja fuerte y cubiertos sus números, podéis completar el gran final. Fin de la partida. Si estáis jugando en modo campaña, cuando reventéis la caja fuerte, dad la vuelta a vuestra carta de gran final. En caso contrario, barajad las cartas de gran final y coged una al azar. La carta de gran final describirá cualquier preparación a realizar y reglas específicas a aplicar. En muchos casos, los jugadores deberán salir a través de una loseta específica. Si termináis vuestro turno en una de esas cumpliendo cualquier otro requisito, salís automáticamente. Después de que un jugador haya salido, el gorila salta su turno. Los jugadores que hayan salido no pueden realizar su turno, pero sí usar su equipo preparado. Si completáis el gran final, vuestro golpe es un éxito y ganáis. Por el contrario, si durante la partida uno de los jugadores acumula seis cubos de presión, perdéis. Algunos finales tienen formas extra de perder. Al terminar la partida, anotad en el registro de golpes vuestros nombres, si habéis ganado o perdido, y el nuevo nivel de sospecha, que si tuvieseis éxito, sumad uno al nivel de sospecha. En caso contrario, restad uno. Además, si el golpe tuvo éxito, coged la pegatina correspondiente al gran final que acabáis de ganar y pegadla en la vitrina de trofeos. Y tanto si ganáis como perdéis, coged la carta superior del sobre pequeño, que es un equipo alternativo para uno de los personajes. Por último, veamos las fichas y losetas. Fichas rojas. Se activan al entrar donde ellas y se descartan al echar un vistazo a las losetas que las contengan. El borracho impide revelar la loseta en ese momento y si estás en el primer piso te resbalas, saltando a la siguiente loseta en la misma dirección en la que te movías, incluso a través de paredes, a no ser que no haya loseta en esa dirección. Si estás en el segundo piso, caes a la misma loseta del piso inferior. Con la vendedora, mientras estés en esa loseta, no puedes realizar la acción de mover. Si otro jugador entra o si un evento o equipo te hace mover, descarta esa ficha. Fichas amarillas. Se activan al echar un vistazo a las losetas que las contengan y se descartan al entrar donde ellas. La diva hace que saltes a su loseta y la descartes. El de paisano hace que el gorila de ese piso salte a esa loseta y lo descartes. Fichas azules. Solo se descartan una vez usadas. Cuando un gorila entre en una loseta donde esté la multitud y peones de jugador presentes, estos no reciben cubos de presión. Usada una vez, descártala. Cuando un jugador esté en la misma loseta que el topo, puede gastar dos acciones para colocar un dado de caja fuerte en el despacho del dueño. Si el despacho no estaba revelado, pone el dado en esta loseta y mueve el dado al despacho cuando se revele. Losetas. Atalaya. Cuando el gorila entre en esta loseta, cada jugador en una adyacente, incluso a través de paredes, recibe un cubo de presión. Buffet. Cada vez que un jugador entre, añade un cubo de conteo. Cuando haya tres, quítalos todos y provoca una conmoción aquí, moviendo al gorila tres losetas en vez de una. Cajero blindado. Cada vez que un jugador entre, añade un cubo de conteo. A no ser que tenga cinco ya. Al intentar moverte desde aquí, tira un dado. Si el resultado es menor al número de cubos, te quedas aquí y pierdes la acción. Mesas de juego. Cuando entres, tira dos dados de casino. Si la suma es siete u once, descarta uno de tus cubos de presión. En caso contrario, provocas una conmoción aquí. Piscina y salón. Al entrar, coge una carta de evento de la pila correspondiente y realiza las acciones indicadas inmediatamente, aunque ya sabemos que pueden usarse equipos en cualquier momento. Puerta giratoria. Mientras estés aquí, puedes gastar dos acciones para saltar a una loseta que comparta esquina con esta loseta, ignorando las paredes. Sala de conteo. No puedes realizar la acción echar un vistazo cuando estés en esta loseta. Si terminas tu turno aquí, provocas una conmoción en ella. Sala de vigilancia. Cuando el gorila entre en esta loseta, añade un cubo de conteo. Cuando se coloque el cuarto, todos los jugadores en el mismo piso reciben dos cubos de presión y después se descartan estos. Los jugadores pueden descartar todos los cubos de la loseta gastando una acción mientras están aquí. Traga perras. A no ser que otro jugador esté en la misma fila o columna, si un jugador se mueve aquí, provoca una conmoción en ella. El resto de losetas están explicadas en su propia loseta. Bargel Bros 2 Operación Casino cuenta con una variante llamada entregas, con cartas con tareas que aumentan el desafío de las partidas. Bargel Bros 2 Operación Casino es la continuación del primer Bargel Bros, en el que esta banda de ladrones de élite se dedicaba a robar en edificios. Podéis ver su tutorial haciendo clic aquí. Espero que os haya gustado Bargel Bros 2 Operación Casino. Se trata de una continuación espectacular, con unos detalles renovados que lo hacen mucho más inmersivo y diferente, haciendo que tenga lugar en la ludoteca junto a su predecesor para formar un gran botín. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Podéis dejarme comentarios con vuestras dudas y apreciaciones y por favor, dadle al botón de suscribirse al canal de YouTube y podéis seguirme en Instagram y Twitter para que os siga contando a qué voy jugando. ¡Y ahora a recoger!